Bienvenidos a este especial top 5 reacciones de la Final Cup 7 de Codonor. ¡No! What? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Los jugadores se han ganado un partido, pero los jugadores se han ganado. Después de una temporada fantástica, una clase regular, espectacular, con 8 victorias, si no equivoco, consigue llegar aquí, consigue pasar todas las rotas, ganaron... ¡Me emociono! Y en el número 1 destacamos, ante todo, el comportamiento deportivo y el respeto que se tienen los jugadores. ¡Feliz Navidad, chicos! Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¡Venga!